El director de cine Jean Vigo. A partir de ahora pido perdón de antemano por mi francés absolutamente impresentable. Pero bueno, efectivamente hablamos de un cineasta que ha pasado la historia fundamentalmente por dos obras de gran prestigio. La primera de ellas es Cero en conducta, de 1933, que nos cuenta la insurrección de un grupo de estudiantes contra sus severos profesores. Y el otro film es La Talant, de 1934, que nos narra la historia de amor de un joven marinero aparentemente sin objetivos y su esposa. El cine de Vigo, que era hijo de anarquista, pues se ve ya en él una impronta claramente libertaria, supongo que muy influenciado por su padre. Su primera obra, que data de 1930, se trata de un mediometraje mudo titulado A propos de Nice, a propósito de Niza o sobre Niza, donde se muestran las desigualdades sociales en los años 20 en Niza. Por supuesto, como no podría ser de otra manera, se trata de un feroz retrato de la burguesía que veraneaba en aquel lugar. La que será una de sus grandes obras, Cero en conducta, recoge en gran medida las experiencias personales del director, ya que pasó gran parte de su infancia en internados. Y yo creo que puede considerarse, por un lado, que la película recoge las propuestas pedagógicas de Ferrer Guardia como base para un nuevo orden social antiautoritario, pero también se adelanta en su vitalismo, su espontaneísmo, su apuesta por la educación de los sentidos, a otras propuestas pedagógicas radicales en contra de la escolarización, como fueron las de Paul Goodman o Iván Illich. De hecho, Cero en conducta es un ejemplo de las amplias propuestas educativas anarquistas, donde trata de vincularse a la búsqueda de la espontaneidad en la infancia, uniéndolo lúdico con la búsqueda de conocimiento, con las más bellas aspiraciones sociales. En el film puede verse una odia analogía entre escuela y prisión cuando se muestra un internado triste y espartano. La conformidad, el gusto por el orden y la disciplina, así como una permanente vigilancia institucional que causa pavor en los chavales, obliga a contemplar el centro educativo como un trasunto del estado en una crítica claramente anarquista. Vigo emplea en la película un tono claustrofóbico, lo que muestra de forma cristalina su opinión burocrática acerca de la escuela, así como un distanciamiento respecto a los personajes más autoritarios. Existe además una férrea división entre el aula, lugar del conocimiento, y el patio de recreo, espacio para lo lúdico. Es algo que tratará de trasladarse en algunas significativas secuencias a lo largo del film. Los estudiosos han considerado cero en conducta como un ejemplo y exposición de la pedagogía anarquista. No será extraño entonces que la película sea tan poco benévola con todo personaje que trate de sofocar la espontaneidad en la infancia y se esfuerza en contraposición por apostar por el anti-autoritarismo. Y yo creo que es algo que el director muestra con gran habilidad cinematográfica. La película comienza con cierto desdén por las falsas virtudes de la uniformidad que pretenden los representantes de la autoridad, pero tiene uno de esos puntos álgidos en una rebelión extrema contra el orden establecido, no obstante según los códigos de la infancia. En un acto formal para celebrar el final de curso, al que acuden representantes del Estado y de la Iglesia, los alumnos más radicales interrumpen con silbidos, lanzamiento de zapatos y con armas de fabricación casera dirigidas a los ilustres invitados, para después huir hacia la libertad. Como resulta evidente, no se trata de una mera rebelión contra un centro escolar concreto, sino contra la propia institución educativa con una clara motivación antiestatal y anticlerical. El final de la película, aunque saludablemente abierto, recoge también algunas propuestas comunitarias anarquistas como alternativa a la escolarización represiva. No obstante, como ya he dicho, también se muestra la duda sobre si verdaderamente hay alternativa posible o si la respuesta es una desescolarización amplia, que es una alternativa que siempre ha tenido en cuenta la pedagogía libertaria o las diversas propuestas de la pedagogía libertaria. En cualquier caso, la película de Vigo resulta tremendamente eficaz en su crítica a la pedagogía tradicional y autoritaria. La otra gran obra de Vigo, la Talant, puede considerarse un complemento a cero en conducta. Si ésta realiza la propuesta de una pedagogía radical, lo hacía en parte a través de una apuesta por la educación de los sentidos, algo que también preconiza la Talant. La trama del film es aparentemente muy simple. Jan, un indolente patrón de barco, se separa de la vitalista Juliette y solo vuelven a unirse gracias a un antiguo compañero cascarrabias de Jan, el entrañable Tío Jules. La película realiza una clara apuesta por el desarrollo personal, pero mostrando también que las relaciones sentimentales resultan inseparables de las particularidades del tejido social. Vigo se detiene numerosas veces en aspecto que otros cineastas considerarían superfluos, como son el paro, la delincuencia y la actitud implacable de la burguesía. La Talant es una obra radical, por supuesto, pero también admirablemente compleja en la ampliación de su discurso humanista. El personaje del Tío Jules tiene una fuerza vital de carácter anarquista, lo que se evidencia en diversas secuencias donde se esfuerza en trasredir las convenciones sociales, a veces con un tono cómico. Se trata de una personalidad donde se fusionan cierto hedonismo vital con un radicalismo anti-autoritario y es algo que yo considero admirable y de algún modo ejemplar en la narración. Como yo creo que no puede ser de otra manera, el legado anarquista que recoge Jan Vigo muestra el espacio urbano de forma ambivalente. Lo mismo puede ser un espacio represivo digno de ser eludido, como un lugar a reivindicar gracias a la acción directa de carácter libertario. Por lo tanto, yo creo que el film se puede contemplar también como la convivencia entre, por un lado, la pobreza y la sordidez y, por otro, las aspiraciones utópicas. Tanto Cero en Conducta como La Talant son ejemplos sobresalientes de un gran cine y de propuestas pedagógicas radicales no dogmáticas que han resistido muy bien el paso del tiempo y que merecen ser revisados. Especialmente frente a la numerosa banalidad cinematográfica en la actualidad. Hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!